No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Si todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Que ya yo no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo no soy ni mi sombra Que ya yo me perdí Yo me perdí Que ya yo no soy ni mi sombra Que ya yo no soy ni mi sombra Que ya yo no soy ni mi sombra Gracias por ver el video